Vení llegando a Salt Lake City de un viaje que había hecho a Washington cuando recibí un mensaje de un cliente que tenía una gotera a su casa y que sí podía revisarla porque le urgía, porque unos clientes la iban a ir a ver para comprarla entonces llegué al aeropuerto, llegué a mi casa y agarré mi camioneta y pues me fui, me fui a ver la casa, ya me explicó dónde estaba la gotera pues yo salía hacia afuera y miré que están esas dos pipas y se ve una gotera hacia adentro entonces me fui para adentro ya que miré que esas dos pipas que estaban viendo ahí que posiblemente era donde estaba entrando el agua ya que no había visto que el roofing ni nada si se hubiera dañado, entonces lo más lógico iba a ser que no tenían silicona no estaban parchadas, ya me metí adentro de la casa, me subí por la parte de arriba por donde está la insolación como ven aquí y ahí pueden ver que está mojada ahí se ve que está mojada, ahí se ve que está mojada, ahí se ve que está mojada, igual allá bueno, ahí podemos observar que ahí está, ahí estaba la gotera, ahí está el hoyo lo que no tiene mojo, entonces nomás sería cortar aquí por abajo, le corto y haré con la que barre a parcharlo, y aquí está como pueden ver que está direchito, derechito es de donde estaba cayendo el agua de esta madre, pero este año nevó, dicen que tenía como unos 25 o 30 días que no nevaba así entonces como mucha nieve, por eso no había tenido este problema hasta ahora que nevó tanto pero pues ahí encontramos la falla, y pues arriba no se ocupa nada porque se puede tapar lo de los lados voy a subirte arriba a ver si tapamos lo de los lados, pero pues el problema ya no tiene que volver a suceder bueno pues ya encontré el problema por ahí estaba entrando el agua por esas dos pipas, tenía dos fugas, la otra no se alcanzó a hacer más bueno listo, lo trabajoso quedó, encontramos el problema bueno ahí está la, y aquí se ve la otra, que ya estaba quebrando a ver si se ve que ya está quedando el tape bueno ahí ya corté el drago, como ven ya lo corté de los dos lados, para parar de los dos lados lo corté a la medida donde pueda agarrar la madera, en dos por cuatro para poder sostener los riegos, los plazos de drago que voy a poner para parchar así que lo corto a la medida, luego viene el cuadro para poderlo colocar bien y ya tengo los dos por cuatro para sostenerlo, y no había problema al ponerlo bueno aquí ya corté los pedazos de drago, ya los coloqué, ya le puse la pasta y pues como pueden ver, ahí se está quedando bien, esperamos que se seque ya que es la primera pasada, y me gusta darle dos, y si es necesario tres ya una vez, la segunda pasada, llegó el cliente y me dijo que también quería que le acomodara este cuarto que estaban viendo, que se lo podía pintar y parchar todos los donde estaban los clavos y todos los detallitos, pues me puse manos a la obra luego teipié, le puse el plástico y todo para mientras se secaba adentro empezar a acomodar este cuarto bueno y como pueden ver, aquí es la tercera pasada que le doy la tercera pasada que le di, la tercera nomas fue para tapar todos los poros que tenía y le puse la textura bueno y como pueden ver, aquí ya se terminó el trabajo mientras se secaba, la tercera parte de donde le tapé los poros y le eché la textura pues en ese momento me fui a la home depo, agarré la pintura, llegué, la elijé y así nos quedó que ni se nota donde estaban los hoyos jale garantizado, quedó muy muy bonito contento el cliente y contento uno